Hola chicos, bienvenidos sean nuevamente a mi canal. Mi nombre es Margot Rimal, me presento para las personitas que son nuevas por aquí. Para las personitas que ya tienen rato pues, bienvenidas sean de nuevo. Chicos, hoy les traemos colaboración con Princess. Aquí les está apareciendo la información de cada una de ellas. Vamos empezando muy, muy bien este año. Teníamos rato, chicas, que no hacíamos una colaboración. Es un maquillaje para que ustedes pues, se vayan a una cenita, ahora el 14, la disfruten rico. Con la paleta Socialite de Prolux. Esta paleta es nuevecita, es una bebé de las que acaban de llegar aquí a casa de Mariana Makeup. Recuerden que nosotros tenemos pues, una tiendita. Tenemos física y virtual. Nos puedes encontrar en WhatsApp. Ahí tú miras pues, todo lo que nosotros tenemos en venta. Ahí tienen los precios. Ahí tenemos muchos especiales. Y también tenemos videos en vivo con algunas de las chicas pues, que nos acompañan este, cada jueves. Ahí, aquí está la información de Facebook. Me puedes ir a seguir por allá. Y regresando pues, a lo que es el maquillaje. Esta es una de las nuevas paletitas que nos acaban de llegar. Está por 16 dólares, chicas. Es de la compañía de Prolux Cosmetics. Por atrás pues, nos trae lo que son los colores que vienen dentro de la paleta. Y yo les he dicho siempre que a mí me encanta que vengan así la foto de los colores en sí. Porque pues, tú te vas dando más o menos una idea de qué es lo que contiene en la paleta. Si la paleta viene sellada y pues, no la puedes abrir. Por aquí, por abajo, nos trae la información de todos los colores. Incluye también, pues, la información de la compañía que son libres de crueldad animal. Esta paletita nos dura 24 meses después de abierta. Por dentro, chicas, la abrimos y vamos encontrando lo que es un espejo en forma de diamante. Y pues, aquí está la temática de color. Ella viene más en tonalidades, lo que son cálidas. Sin embargo, pues, nos traen estos azules y estos moraditos por aquí por abajo. Yo estaba tentada, se los juro que estaba tentada, a utilizar este colorcito azul que viene por ahí. Pero cuando vi estos dos colorcitos mosaicos que traen por acá por arriba, me enamoré completamente de ellos. Están perfectos. Me gustaron bastante como estuvieron trabajando por lo que fueron en mis ojos. No tuvo ninguna caída la paleta. Ustedes pueden ver en el transcurso del video cómo nos estuvo yendo. Estos colorcitos que vienen aquí en tonalidades metálicas, pues, me estuvieron gustando. Vienen muy, muy cremosos. Entonces, son perfectos, perfectos para esta temporada y, pues, para estos maquillajes. Y, pues, bueno, vamos a dejarnos de tanto bla, bla. Les recomiendo, por favor, que vayan y sigan a mis amigas. Se los pido de favorcito. Aquí abajito van a encontrar todos los links para los videos de ellas para que vayan y miren cuál es la propuesta que ellas les traen para este 14 de febrero. Pueden ser recetas, puede ser un maquillaje, puede ser algún tipo de office. Porque, pues, aquí en estos canales nosotros tenemos todo variado. Y, bueno, chicos, pues, no les hago más larga esta intro porque creo que ya fue muy larga. Y comenzamos. Bueno, pues, chicos, este, previamente ya me estuve aplicando lo que es un poquito de corrector, del corrector navy, el que siempre yo utilizo. Y voy a estar aplicando esta que está aquí, este colorcito cremita. Y ese me va a servir para enseñar lo que es el corrector. Voy a comenzar con este tonito que está aquí, que es un tonito naranjita. Y ese vamos a aplicarlo aquí. Y luego vamos a dar con movimientos de parabrisas. Tiene muy buena pigmentación esta paleta. La acabamos de adquirir y como ustedes miran, pues, hasta ahorita no tenemos nada, nada de caída. Ahora me voy a ir con este colorcito café que está aquí para darle un poquito más de profundidad. Y con una brochita más cerrada lo voy a estar aplicando aquí. Es un maquillaje súper, súper básico para las mamis que no tenemos tanto tiempo de estarnos arreglando. Y para ese día irnos a la cena, pues, súper, súper rapidito. Siempre asegúrense de mirar hacia enfrente y asegurarse de que se está viendo ese colorcito. Porque es el colorcito que ya nos va a quedar marcado en la cuenca. Entonces vamos a empezar a difuminar solamente la orilla. Y ya cuando tú abres el ojito, pues, te das cuenta de que sí se ve el color. Esa es una de las cosas, chicas, por las que no nos vemos muchas veces el color. Porque no estamos impuestas a dejarlo hasta un poquito más arriba de lo que es nuestro párparo móvil. Y, pues, no aplicamos todo aquí. Y cuando abres el ojo, pues, ya no se mira. Entonces lo que vamos a hacer es difuminar un poquito hacia arriba. Pero siempre con la mirada hacia adelante. Y asegurándote de que el colorcito que te estás aplicando fuerte se te está viendo. Y voy a regresar con la misma sombra que había agarrado en tonalidad naranjita. Y nada más para volver a dar un poquito más de remarcado. Porque se nos había ido ese tono. Aquí estuve ya haciendo un pequeño corte de cuenca que fue nada más a la mitad, como un poquito tres cuartos. Y lo que voy a hacer ahorita es nada más difuminar con este colorcito café, con la misma brochita, aquí en donde estuve aplicándome el color. Para adentrarlo nada más un poquito. Todas estas técnicas, chicas, ya no las sabemos. Y es nada más para ir difuminando lo que es el corrector con esa tonalidad oscura. Chicos, vamos a ver a ver qué tal nos va. Me voy a ir por estas tonalidades que son como tipo duochrome. Que son como mosaico. Y voy a terminar con esta color oro que está aquí, con una brochita de estas. Vamos a ver a ver qué tal nos va. Y sí, chicos, no me dejan mentir. Miren qué sombra más preciosa. Aplicar con los dedos. Aquí está. Y sí se siente la sombra muy, muy suave. Ahora voy con la tonalidad más doradita. Último me voy con la más blanca. Y les diré que estas sombras son súper cremosas. Súper cremosas. Me están encantando. Lo que voy a hacer es nada más ir mixteando los colorcitos. Y los aplicando otra vez. Para que no se me vayan a perder. Bueno, chicos, pues hasta ahí les vamos a dejar ahorita lo que es el... Los ojos, voy a continuar el rostro y ahorita regreso. Y bueno, como contorno voy a estar aplicando una de estas cuatro paletitas que nos estuvieron llegando. Miren, son de contorno. Son de la marca The Clean Color. Aquí están. Son cuatro paletitas. Y yo voy a estar utilizando la número tres. Que es esta de aquí. Que es la que se me hace que me queda más acorde con mi tonalidad de piel. Miren, la paleta se ve así por dentro. Miren qué hermosos colores. Yo pienso que esta es mi tonalidad de color de bronce. Aunque a lo mejor está un poquito chocolatito. No, se me hace que sí me queda bien. Esa es la que voy a estar utilizando. Y lo voy a utilizar con esta brocha que tenemos nosotros también en venta. Miren qué preciosura de brocha. Este está por cinco dólares. Está hermosísima. Voy a estar agarrando este tono de aquí. Que les estuve mostrando. Estos son de la compañía de Clean Color. Y vienen en trío. Y si miren qué precioso color me está dejando. Este es el número tres. Y como rubor voy a estar utilizando. Hoy me gusta. Es un colorcito meloncito. Miren qué preciosidad de rubor. Muy, muy acorde. Y me lo voy a recorrer. Los tenemos por seis dólares, chicas. Y están hermosísimos. Como les digo. Miren ustedes se lo están aplicando. Se están viendo en el espejito. Se pueden aplicar también su labial. Y pues ya están utilizando ustedes el espejito que viene por detrás. Y son cuatro. Aquí les está apareciendo como quiera la fotito. Cualquier cosa que ustedes gusten adquirir. Pues ya saben que tengo envío a todos Estados Unidos. Aquí les aparece la información. Sino aquí abajito. Y para abajo de los ojos. Voy a estar utilizando este colorcito naranjita. Que estuvimos utilizando primero. Y después me voy a ir a difuminarlo con este colorcito café. Y bueno, chicos. Pues así estuvimos terminando con este pequeño maquillaje. Esta pequeña recreación. Como labial me estuve poniendo uno de los labiales. Este es de Ocalan. Este es en el número cuatro. Este es un tester. Porque ya no me quedo de los labiales. Sin embargo, pues me gusta mucho el colorcito. Estuvimos utilizando algunas otras cositas nuevas. Que estuvimos trayendo aquí en la tienda. Pero pues ya es aquí abajito. Se los estaré dejando. Lo que estuvimos utilizando extra. Por si algo les interesa. Cualquier cosita que ustedes necesiten. Chicos, pues aquí por abajito. Por favor, me pueden dejar ustedes un comentario. Y nos ponemos de acuerdo. Espero que les haya gustado mucho. Y se me cuidan. Bye.